El agua tristona cae, humedad de soledad, la costa sueña Y el mar uraño levanta su grito oscuro, mezclado con un tono grave que da miedo Habla apenas el viento fino entre las lejanas lengas Todo se mezcla, disparen sonidos de trabajo Y pasos leves que rasguñan piedras Caminos y rutas son víboras locas que lastiman Los pibes pegan sus rostros en los vidrios empañados Las puertas encierran cuerpos que gastan tediosos videos La almohada pregunta, será la ambición como un trago de triste mirada Será ese niño arisco, como la piel del río Todo se mezcla, disparen sonidos de trabajo Y pasos leves que rasguñan piedras Las caminos y rutas son víboras locas Que lastiman, que lastiman El alma del pueblo 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 Gracias.